El ministro de Agricultura, Luis Mayol, valoró este miércoles el acuerdo conciliado en horas de noche por los trabajadores del puerto de San Antonio, quienes se depusieron una huelga que iniciaron durante la jornada. Mayol explicó que producto del paro no es posible, una alza del trigo y del pan, ya que en esta época no existe la necesidad de exportar trigo, pues con la producción existente es suficiente. En el caso de cerdos y de pollo, donde también se anuncia incremento en el valor por no poder ingresar al país, el ministro comentó que aquello habría ocurrido si el paro se hubiese extendido, sin embargo, como este ya terminó, no se justifica.